Bueno, tanto el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Etzati, como el gobierno lo veíamos condenaron estos hechos de violencia. Esto ocurrió al término de una marcha a favor del aborto. El presidente Sebastián Piñera afirmó que la intendencia se va a querellar contra los presuntos responsables, mientras que la autoridad religiosa calificó el hecho como un acto de intolerancia de fanáticos y su violenta irracionalidad. Vamos a andar en este caso, conversamos con el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Monseñor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por invitarme, Macarena. Otra vez más, CNN. Bueno, en primer lugar quiero conocer sus impresiones luego de ocurrido estos hechos en la Catedral Metropolitana. Hemos visto las declaraciones del señor arzobispo y de la autoridad, yo creo que estamos todos de acuerdo en que efectivamente se trata de una cosa muy grave. No solamente por la dignidad de las personas, sino que por el atropello, que significa a la libertad religiosa, y para un cristiano, por el atropello, que significa a Dios mismo, en el sentido profano, un lugar sagrado. Y yo he pensado en estas horas, desde que lo supe, en la mañana llamé al arzobispo, como lo han llamado muchos arzobispos, a solidarizar. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué se producen estos grados de intolerancia? De intolerancia y de... Y claro, es un mal uso de la libertad, es un abuso de la libertad, es falta de formación de nuestra gente. Yo me pregunto por las causas. Siempre creo que estas cosas tienen que llevarnos, además del desagravio, a preguntarnos qué causa hay detrás de esto, qué estamos haciendo mal, que vemos esta iglesia, estas pancartas escritas ahí en la muralla, rayados. Rallados, claro. Rallados, lo de la concepción, qué tiene que ver, están ahí los corazones de ellos, desde el año 1913. ¿Qué hay detrás? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos como chilenos, como pastores, como sacerdotes o como un ciudadano. Y su intuición, o al menos producto de esta reflexión, ¿a qué conclusión ha llegado? ¿Qué cree usted que hay detrás de estos hechos que, claro, tienen una cara visible, lo que ocurrió en la catedral, pero que tienen otro fondo? Por desgracia, yo creo que en la vida hay que ser bastante claro para decir lo que uno piensa. Y pienso que hay una, es una expresión, un pequeño iceberg que muestra un intento de personas, de grupos de personas, del ámbito político, del ámbito social, etc., que tienen todo el derecho a creer así, pero de quitar las raigambres más profundas donde se ha sentado nuestra patria. Y esas raigambres profundas son las raigambres de la fe cristiana. Entonces, claro, entrar a la catedral para interrumpir una celebración eucarística, para, me dicen que incluso algunas personas parece que se tiraron a desnudar, y algunas damas, quemar un banco en la catedral, todo esto no es un problema policial, es un problema de que hay una capacidad de ir contra los valores básicos, porque aquí estamos hablando de lo básico, estamos hablando de la libertad religiosa y la vida humana. No es que estemos hablando de un tema que es contingente, que puede ser así o así. Y eso yo creo que es el empeño que hay en Chile y en muchas partes. Lo ha dicho el Papa recientemente en su viaje, y se lo ha dicho de una manera muy argentina a los argentinos. Hay que luchar contra los que quieren quitarnos a Dios, los que quieren vivir de una cierta exclusión de Dios de la vida del mundo. Y resulta que eso es lo que se manifiesta ahí en ese acontecimiento que acabamos de ver. ¿Usted escuchó la carta que compartió Monseñor Esati? Sí, sí, la tengo también. Porque, claro, tiene que compartirla también en las liturgias. Sí, ya nos llegó a todos los obispos, yo hablé en la mañana con él, y él dice claramente ahí lo que es, pues es un atentado. ¿Le parece que son un grupo de anarquistas? Sí, bueno, yo creo que una persona que llega a hacer esto ya, por eso digo que esto es como una ífere, la puntita de algo. No se ve todo, ya, en el sentido de que gente que es capaz de hacer eso son gente que no tiene capacidad de aceptar un orden social, político, religioso, básico, que nos hemos dado a una sociedad como la nuestra, y que irrumpe de esta manera en un templo, el principal templo del país. Luego de la lectura de esta carta, que lo hizo por los medios de prensa y que los fieles católicos van a conocer el fin de semana en las liturgias, se ha abierto a responder algunas preguntas de la prensa, y dentro de ello también le preguntaban a Monseñor Estatis, si es que llegó el momento de que la iglesia también se pudiera abrir a debatir sobre el tema del aborto, y él ha dicho que la iglesia es una realidad dialogante. Lógico. ¿Está abierta la iglesia a debatir? Lo acabo de decir en nuestra entrevista hace poco, pero evidentemente que sí. Dialogar sobre la verdad y con fundamento en la verdad siempre, esa es una realidad propia de la naturaleza humana, no solamente de la iglesia. Otra cosa es pensar que ciertos elementos centrales de nuestra vida se hacen por alzada de mano por mayoría. Hay cosas en que efectivamente están naturalmente entregadas a nuestra decisión. Y hay otras cosas que son parte de la naturaleza del ser humano, ni siquiera son religiosas. Este tema que estamos hablando de la vida humana, del respeto a la vida humana, es un tema que trasciende lo religioso. Es un tema que viene desde siempre y es propia de la naturaleza humana. No es intangible la vida de una persona y este es un derecho humano básico. Pero hay quienes defienden que en este caso la mujer tiene derecho a decidir sobre lo que ocurre. Y eso es lo que nosotros queremos hacer ver con razones de fondo, sobre todo científicas, que están equivocados. Y ese es el diálogo. El diálogo no puede ser el diálogo en que, como me ha tocado en otros aspectos de la vida del país, en que uno va al parlamento, dice lo que piensa y a nadie le importa lo que piensa la iglesia. Cuando en realidad, en esta materia, muchos cristianos, muchos ciudadanos piensan que el aborto no debe ser permitido. Y entonces me lo enmascaran con el llamado aborto terapéutico, que en realidad, desde el punto de vista moral, es un aborto puro y simple. Es decir, lo que debemos discutir es con la verdad y la verdad se discute con los verdaderos fundamentos. Yo sé que hay opinión contraria, por así decirlo, nos hemos reunido con esas personas muchas veces. Yo sé cómo piensan. Pero en el fondo, Macarena, tenemos que pensar, estamos haciendo estos diálogos, por ejemplo, sobre la ley humana, sobre la verdad. En mi diócesis yo tengo un proyecto que se llama Proyecto Esperanza, que lo que hace es recoger a las mujeres que han abortado y que tienen el síndrome de post-aborto. Y la gente no se imagina el significado que tiene por alguna mujer. Pasados los años, haber abortado. Cuando llegan, incluso, a hablar con los sacerdotes en el confesionario, y ella no se siente perdonada, Dios no me perdona, yo me di cuenta tarde. Pero estamos hablando de aquellas mujeres que comparten esta espiritualidad y comparten la síndrome de post-aborto. No, no, el síndrome de post-aborto le ocurre a todas las mujeres, ese es lo delicado. No son gente católica, son gente que de repente se da cuenta en mi vida, yo hice una cosa que estuvo mal. Y nosotros entonces queremos infringirle a personas concretas, de alguna manera darle una libertad que es una falsa libertad. Entonces, ¿hasta dónde llega la libertad? ¿Llega hasta quitar la vida de un ser que está en el seno materno? Nosotros pensamos que no. ¿Quiénes nosotros? Los que creemos en una ética fundada en la naturaleza humana y que simplemente el cristianismo asume. Pero el punto interesante es las consecuencias que tienen estos intentos. Entrar a la catedral y decir queremos el aborto y pedirlo a gritos, no están pidiendo el aborto terapéutico, están pidiendo la libertad para que una mujer pueda simplemente cuando quiera disponer del fruto de una relación o incluso que se haya producido eso por un hecho violento. Pero la vida humana no es nuestra. Entonces, en el fondo, Macarena, debemos ser claros en decir, si se rechazan... La vida humana no es nuestra desde el punto de vista para aquellos que tienen fe. No, para todos. Eso es lo interesante que tenemos que entender. Eso es lo que ha tratado de meternos en la cabeza, que esto tiene que ver con la fe. Hay cosas que no tienen que ver con la fe. Son de la naturaleza del ser humano. La dignidad tuya y mía no tiene que ver con la fe. Se puede ver mejor desde la fe, se puede alumbrar desde la fe. Eso es lo que nos dice el Papa en su primera encíclica. Pero hay cosas que son de la naturaleza humana. O sea, la defensa de la vida humana está en el juramento hipocrático anterior al cristianismo. Y así podríamos sacar nosotros cosas de Platón y qué sé yo. O sea, lo interesante aquí es que no nos arrinconen estas cosas suyas de fe. No es así. La familia, fundada sobre la unión de un hombre y una mujer. La educación de los hijos y el respeto a la vida humana desde que se nace hasta que se muere. Son cosas, diríamos, aunque a algunos no les gusta la palabra, de derecho natural. Cualquiera que se mire a sí mismo, que haga una introspección, que medite sanamente, va a llegar a la conclusión de que es así. Yo quisiera preguntarle más por la contingencia de lo que ha ocurrido ayer en la Catedral de Santiago. Y usted ha dicho que aquí hay temas de fondo, ¿cierto? Y que de alguna manera esto refleja el sentir de un grupo de personas. Fueron aproximadamente 100 las que ingresaron a la Catedral de Santiago. Y que de alguna manera dejan estas consignas. ¿Cómo cree usted que avanza esta sociedad hacia el diálogo? Porque de alguna manera, y su postura es clara, y su postura refleja, ¿cierto? La de la Iglesia y con los fundamentos que usted ha entregado. Pero sin embargo, en una sociedad, ¿cierto? Compuesta de distintas estructuras, el respeto tiene que ser compartido con los distintos pensamientos. O sea, lo que ha pasado ayer implica... ¿Cómo cree usted que se tiene que dar el diálogo? ¿Qué falta para que el diálogo se dé alejado de la violencia y en el marco del respeto y la tolerancia hacia las distintas visiones que hay? Sí, sí. Y yo pienso que la Iglesia es la primera que está llamada y la primera que promueve este diálogo. Yo no pretendo imponerle mi visión de las cosas a nadie. La Iglesia propone, no impone. Eso lo sabemos muy bien nosotros los sacerdotes y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pero no imponemos simplemente una verdad que nos viene, por así decirlo, de lo alto, porque sí. También tiene su fundamento en la razón humana. Entonces creo que el diálogo tiene que producirse en las distancias que son propias del diálogo en Chile. Instancias políticas, instancias sociales, instancias religiosas. Ese diálogo existe en muchos casos. Existen mesas de diálogo en muchas diócesis. Existe el contacto habitual de nosotros, los pastores sacerdotes, con la gente. O sea, no veo por qué se puede decir que en Chile no hay diálogo. Hay mucho más diálogo de lo que la gente piensa. Pero se da en otro ambiente. No se da con lo que sale en la televisión o venimos aquí a CNN. Se da, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Yo tengo un montón de amigos en las redes sociales y tengo un diálogo con ellos. Hay gente que no está de acuerdo conmigo y son amigos míos. Incluso sacerdotes que tienen posiciones distintas. Y que uno se muestra no solamente comprensivo, sino que yo respeto tu manera de ver las cosas. Pero fundemos nuestro diálogo sobre la verdad. En el fondo, Macarena, y yo creo que hay que ser muy realista en esto, hay un cierto deseo de que aquellas cosas fundamentales, sobre todo la presencia de la ley de Dios en nuestro medio, que es excluida. Porque ese es el alegato del mundo actual. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Comprender, dialogar, pero decir, oye, pero no basta con decir, yo he hecho un lado a Dios y hago lo que quiero. En definitiva, muchas de las políticas que vemos es, yo me hago a mí mismo. Yo no me debo a mi naturaleza, ni soy yo. Yo soy quien yo quiero ser. Y eso que tiene parte de verdad, tiene parte también de mentira. Porque hay cosas que nos vienen dadas a nosotros, a ti y a mí. Y son parte de nuestra estructura, de nuestra manera de ser. Y tenemos que respetarla. Quisiera hacerle una pregunta en torno a la discusión, en torno, cierto, al aborto terapéutico. Y lo voy a plantear así porque ha sido, cierto, un tema que ha marcado la diferencia en los debates que hemos visto, cierto, previo a las elecciones primarias. Y en este año importante, porque es un año de definiciones políticas, ¿cómo ve usted el panorama en que se incluya, cierto, en la discusión del aborto terapéutico? Y la aclaración que también tuvo que decir lo que hizo la candidata, cierto, de la UDI, Evelyn Matei, porque recordemos, ella presentó un proyecto, por favor. Sí, sí, ella presentó un proyecto parlamentario y ha dicho que no va a presentar más. Lo primero que yo diría es lo siguiente, que aprovecho esta instancia para decir que el aborto terapéutico es aborto. Es decir, lo que se me está tratando de decir a mí es que en ciertos casos, en bien de la salud de la madre, yo tengo derecho a quitar la vida al niño que está por nacer. Eso moralmente nunca es aceptable. Porque si se muere la madre, evidentemente luego también se va a morir. Pero lo interesante es lo siguiente, que esos casos médicamente prácticamente no se dan. No hay indicación médica que indique. La manera de salvar a la madre es... ¿Y qué pasa con aquellos... Un momento, entonces, hay que explicarte lo siguiente. Otra cosa es que yo intervenga en una mujer para sanarle de una enfermedad, consecuencia de lo cual, prevista pero no querida, porque esto es la moral, la moral es una cosa muy compleja, la moral natural. Yo preveo que si yo le doy este remedio a esta mujer, para el fin de sanar su cáncer o su... Puede producirse un aborto. Eso es otra cosa. Eso no es aborto. Esto lo hacemos muy estudiado, lo conocemos muy bien nosotros, en el orden de las cosas de la moral. Entonces la gente dice, ya, aborto por violación, sí, puede ser, claro. Aborto por terapéutico, no. Son todos abortos. Nunca se puede tocar la vida humana porque no es nuestra. Y si nosotros no entendemos eso, después pasa lo siguiente. ¿Por qué no se toca la vida humana del anciano? Ya se está tocando. ¿Por qué no se acepta el suicidio? Ya se está aceptando en algunos países. Es decir, una vez que una sociedad toma el camino del aborto terapéutico, llamaremos como quiera, nadie sabe después cómo cerrar la puerta. En sí mismo es malo, pero tiene unas consecuencias mucho peores. ¿Y para qué decir en la vida de la mujer? Es complejo optar, por ejemplo, en este caso, por algún candidato que más allá, que diga que no va a legislar en favor del aborto en cualquiera de sus vías, de su forma, pero que de igual manera dentro de su certeza esté de acuerdo. Está de acuerdo. Sí, por lo menos. Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer los pastores y los medios, también ustedes, es informar y que haga uno en conciencia decida, porque evidentemente que todos tendremos que tomar una opción en el mes de noviembre. ¿Cómo tomarla? No se puede decir, este la lleva, o esta la lleva, o esta la lleva. No, eso no se puede hacer. Pero sí se puede decir, mire, tenga en cuenta usted tres elementos fundamentales, los que te dije. Que haya respeto de la vida humana desde que nace hasta que se muere, en las personas que usted va a elegir. Que haya el respeto a la familia, y que la familia esté fundada sobre la unión de un hombre y una mujer. Y que haya el derecho a la familia a la educación de los hijos. Que no haya un a sol tipo de educación. ¿Dónde en este grupo de candidatos ve usted mejor eso? Proceda. Eso es lo que la Iglesia seguramente puede decir y va a decir. Bueno, señor, nos queda muy poco tiempo, pero quiero aprovechar estos minutos de igual manera para preguntarle por la presencia del Papa Francisco. Francisco, estos cinco meses de pontificado, un Papa que se ha mostrado muy cercano a la gente, que no ha querido ciertos autos de lujo, que no ha querido autoblindado, y que ha tenido estos gestos de poder acercarse a quien quiera darle un beso o una señal de... El Papa Francisco nos está dando un ejemplo maravilloso que nosotros tratamos de seguir, estar con la gente, vivir con la gente, y tener una oveja. Yo, todas las noches, digo, a ver, ¿cómo anda el olor a la oveja? Pero yo creo que también tenemos que decir que ese es el estilo de la Iglesia. También aquí los medios... ¿Ese es el estilo de la Iglesia o de este Papa en particular? De la Iglesia, de nuestra Iglesia. Pero eso no se vio reflejado en los pontificados anteriores. Bueno, por ejemplo, ¿por qué? Porque era un Papa alemán. Un Papa alemán era un Papa, un sabio, un santo Papa, pero ahora que tocó un Papa latinoamericano. Esa es nuestra Iglesia en Latinoamérica. Anda a ver el auto que yo uso, de qué año es, anda a ver las poblaciones donde yo voy, anda a ver un reportaje en un canal vecino al tuyo. Yo, ayer, ya, en que sale un cura de la Pintana, de San Bernardo, metido en el agua, en el barro. Entonces yo, de repente, cuando me dicen en la Iglesia para los pobres, y nosotros estamos trabajando ahí. Hoy día estamos con comedores, tenemos más de 300 personas comiendo. Entonces, de repente también me gustó mucho ese reportaje. ¿Por qué? Porque muestra lo que hace la Iglesia. ¿Qué hace un obispo? ¿Está en CNN dando audiencia o está atendiendo? No, está en la pelea corta. Estamos todos los días, estamos ensuciándonos los pantalones. Entonces, yo creo que el Papa nos impulsa a eso y en eso estamos todos. En eso están nuestros curas, viviendo las poblaciones. Viven con ahí, viven entre los balazos. Te contaré las cosas que yo veo y las cosas que me toca conocer a mí. Entonces, el Papa Francisco para nosotros es un Papa latinoamericano que es muy parecido a nosotros. Y eso nos hace inmensamente feliz y lo estamos siguiendo de tracito. Él va en su autito, se sube. En la televisión nuestra hemos transmitido a través del Vaticano todo el viaje y es verdaderamente increíble. Se sube, se baja. Claro. Es que yo no sé por qué no es así. Es posible que a un italiano no le salga eso. A un alemán tampoco. Yo tengo un cura alemán que viene a mi diosito todos los años. Mira lo que le pasa. Tiene 75 años. Y me dice, ¿qué es lo que le impresiona más de aquí? Que yo veo al obispo casi todos los días. Y un día me dijo, lo llevé yo en el auto que yo manejo. No tengo chofer, yo ando habitualmente yo manejando. Y me dijo, esto para mí es una cosa que yo no puedo entender. Él es de una diosis importante alemán y una de las más importantes. Yo en el año veo dos veces al obispo. Y jamás habrá pasado por mi mente que el obispo vaya manejando y yo vaya al lado de él. Eso es, bueno, ese es el estilo que está poniendo Francisco. Y es el estilo que queremos seguir nosotros. Monseñor, gracias por acompañarnos esta tarde. Muy bien, Macarena. Muchas gracias.